Personas desconocidas robaron el sagrario con hostias en Ciuna. La información fue publicada a través de la página oficial de la diócesis de Ciuna, donde expresan que el obispo Monseñor Isodoro Mora condena lo que ha sucedido en la parroquia San Pedro Apóstol, ubicada en San Pedro del Norte, donde se han robado el sagrario con las hostias. En la publicación aclaran que desconocen quién pudo haber realizado este acto de profanación, pero piden sus oraciones para que puedan recuperarse. El religioso invitó además a todo el clero y laicos comprometidos para que cuiden los templos y las capillas. Además, mediante la publicación el religioso pide orar para que las personas que se prestan a semejantes actos vandálicos no sigan haciendo daño a la comunidad diosesana. En las imágenes se observa que forzaron la puerta principal para poder incursionar al templo. Se espera que las autoridades realicen las respectivas investigaciones en este caso y den con los responsables de esta profanación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.